Y va a ser vida de ella Mira que saboroso Cuando la calle soledad La cera de mi corazón No te me hagas la boca chiquita Porque yo sé que tú eres tremenda golosa Mira mejor no les cuento lo que hiciste en Cuba Cuando vivimos en el verano Ya quería ser parte de mi familia Ahí con esa cara de Santa Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a repetir Y va a ser muy tarea Quítate pa' aquí pa' comer cacahuates Diga como dice mi todo Ya llevo el manicero Ya llevo el manicero Ya llevo Ya llevo el manicero Ya llevo Ya llevo el manicero A los bolsos y llego Ya llevo el manicero Tengo el mar de cerro, tengo el mar de cerro Tengo la patita, tengo el mar de cerro Tengo la patita, tengo el mar de cerro Sirenita, tu ven, ay, miñaguecita Ay, miñaguecita, tu tenés un cuerpo hermoso De amanecer, sirenita, pero que me oí Oye que me voy, chacadito papá, mira como dice que que es Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, 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 me voy Pero que dice así, el hierberito llegó Ay, mira, pero que llegó Ay, traigo hierba suata para la garganta, traigo el maíz en un suelo para la hinchazón Ay, va a haber camino a tu destino Y traigo la ruda para el que estornuda Pero también traigo al vaca para gente flaca El apazote para los brotes y el petibrero Para el que no ve y con esa hierba se casa usted Que levanten la mano a la gente que se quiere casar ¿Qué está pasando? Le tiene miedo al matrimonio, caballero Oiga, siquiera tiene miedo a su marido que se lo quiere quitar Ay, pero traigo bien pasada para la garganta Traigo el maíz en un pa' la hinchazón Traigo a haber camino a tu destino Y traigo la ruda para el que estornuda Pero también traigo al vaca para gente flaca El apazote para los brotes y el petibrero Para el que no ve y con esa hierba se casa usted Que con esa hierba se casa usted Oiga, señora, cuida con el marido que se lo van a levantar Que con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Ay, se oye el rumor de un fregonar que dice así Y con esa hierba se casa usted Ay, hiervelo, 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 hiervelo Hiervelo moderno, tuve Y con esa hierba se casa usted Ay, mira, no, 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 no Ay, no, 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 no Y con esa hierba se casa usted